Hola mis hermanos, buenos días, es un gusto saludarlos en este lunes 19 de febrero del año 2024. Un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan por el programa Aguajira 1060, Tomagazín, por Radio Delfín 1060M, desde Río H y se escucha en toda la Guajira. Por JVision TV en Garzón, por el Fasor TV Cable, por TV La Boyana, Pitarito Última Hora y otros medios de comunicación donde se comparte esta reflexión. Lunes 19, el lunes para orar por la Pascua Eterna en las Almas del Purgatorio. Concede al Señor el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Nos encomendamos bajo la protección de la Santísima Virgen María. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda vos. Siempre ha de mi fiel el afecto. Os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra a todo mi ser, a todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como dijo posición vuestra. Amén. Virgen de Balvanera, ruega por nosotros. Tenemos hoy el testimonio del Beato de Liebana, monje y presbítero. Una de las cosas que caracterizaron a este hombre fue la lucha en contra, dice, del obispo. Porque el obispo de Toledo, el Ipando, dice, había caído en la influencia de la herejía adopcionista, que sostenía que Cristo era solo hijo adoptivo de Dios Padre. Y esta herejía se fue propagando. Y este hombre defiende la naturaleza de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto le vale la persecución. Pero al final brilla la verdad. Ojalá que usted y yo también tengamos parresía, ¿no? Para saber discernir. Para saber orientar. Pero también para saber advertir, ¿no? Cuando las cosas no están haciendo como corresponde. O cuando se es contrario a la liturgia o a la doctrina. Que usted pueda tener claridad como laico, bien formado, ¿no? Para decirle al prepítero, para decirle al coordinador, a quien sea, ¿no? De una manera muy respetuosa. Mira, esto es así. Usted está haciendo esto, pero esto no es. Con la ayuda de Dios ayudará mucho a que se convierta aquel hombre o aquella mujer que está obrando contrariamente. Que Dios bendiga a los obispos porque son rectores en la moral, en la liturgia. Y por eso el obispo tiene que conocer de liturgia, ¿no? Lo mismo que los sacerdotes. Cuánta confusión a veces generamos los sacerdotes. Ah, pero este cura celebra así, este otro celebra así. No, no, el obispo dijo esto, el otro dijo lo otro. A veces las opiniones personales se quieren implantar, ¿no? Los pareceres personales. Y eso hace mucho daño. Entonces hay que rezar, ¿no? Hay que orar, pero también hay que saber advertir. Por eso se tiene que formarse. Tienes que leer. Tienes que conocer para poder decirle, mira, esto es por aquí, pero con los fundamentos. Que damos a Dios ese don, ¿no? Que nos conceda a todos. El don de construir y sobre todo cuando se atenta contra la suma verdad y la belleza de Dios y de la liturgia, ¿no? Deberíamos estar con muy atentos para ayudar a advertir. El libro del Levítico, capítulo 19, del 1 al 2 y del 11 al 18, nos recuerda esto, ¿no? El Señor a lo Moisés y le dijo, di a la comunidad, sean santos, porque yo Señor soy Dios, soy santo. Y empieza a nombrarles una cantidad de conductas. No robarán, no defraudarán, no engañarán, no jurarán en falso, no profanarán el nombre de Dios, no explotarás al prójimo, no le robarás, no dormirá contigo el jornal del obrero, no maldecirás al sordo ni podrás tropiezo al ciego, teme al Señor, no des sentencias injustas, no serás parcial para favorecer al pobre ni por honrar al rico, no, no, tienes que ser un hombre justo, juzga con justicia a tu prójimo, no andarás difamando a la gente ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo, no odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu prójimo, no te vengarás de los hijos de tu pueblo, no guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Bellísimo, ¿no? Estas palabras del libro Levítico, muy actuales en nuestro tiempo también. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, bueno, siempre ya la pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces ahí está el camino. Y el Evangelio nos cuenta que el Señor nos permite ir allá, ¿no? Ir más allá y mirar en el prójimo la presencia de Dios. Venga, amedito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos, preparado para ustedes, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui folastero y me hospedaron. Son las horas de misericordia. San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y 46. Y ellos dirán, ¿pero cuándo lo hicimos? Bueno, cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es el presupuesto. Por eso aquí pensemos y recordemos la frase de San Juan de la Cruz. En la tarde de nuestra vida seremos juzgados en el amor. En cuanto hicimos en favor del hermano, del prójimo. Pidamos a Dios el dolor de saber amar, de saber hacer el bien, de saber hacer lo que agrada a Dios. Gracias a Dios por este nuevo día. Glorificate en la vida a aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. Bendice a los enfermos y a los más alejados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz lunes, me encomiendan sus oraciones. Dios les bendiga.